hola bienvenidos a mi canal cualquiera 20 30 blog mi nombre es katia y en este momento vamos a ordenar algunas cosillas que estaban así como que desordenadas ya le hice la limpieza a esto de las basurillas que tenían y bueno vamos a acomodar algunos cosas de manualidades para saber que las tengo aquí pero no todas juntas para saber y dedicar que este es como un cosito de cosito no y como se llama esto si baja o citó caja 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 de manualidades de las traves y estás y había otra estas que también los tenía como por ahí puestas este es el rollito esta tinta que venía de algo y lo guardé más ni le solté la zona más ahí está este elástico y creo creo no sé si meter aquí sí es que aquí debería de ir más cosas pero por el momento no sé dónde están conforme vayan saliendo y vayas ordenando iré metiendo más aquí pero es lo que tenía ahorita quiera más esta cinta de tul en el toque y meter además para que esto no anda dando vueltas vamos a meter estas el elástico y esa otra cinta para que esté como más chiquitito junto y por ahí anda una cinta de tela esta la voy a meter aquí también así que tenga como a la mano aquí en el escritorio ahora los chuponcitos y ya todo lo demás no va aquí todo lo que está aquí ya no está ah bueno esto que es de manualidades que son de las tarjetitas de thank you o sea que debería de meter también aquí de una vez todas estas cintas que dicen thank you que son del emprendimiento bueno esto no es esta vez esta sí esta también que dice thank you esta también que dice thank you esta también dice thank you bueno pero esta es la que abrí esta no esta dice gracias y así dejo desocupada esta otra cajita bueno la del día del amor y la amistad voy a meterla aquí también para saber que son todas las cintas juntas y falta uno de estos que está por acá aquí está aquí hay unas cajitas vamos a quitar esta cajita ya me repinto de haber metido el foil aquí vamos a ver y ahora si el foil metemos el grande primero abajo y ahora este aquí ahora estos cintas los voy a meter aquí mientras tanto estos sí los voy a meter mientras tanto ahí porque van en otro lado y ok los cintancitos aquí y recordad que las llaves están aquí que están ahí y bueno eso sería todo por este video ya tengo esta otra cajita ocupada para otras cosas ah debería no si no si si es las etiquetadoras las voy a colocar a ver aquí y aquí también debería meter entonces ya que estoy metiendo eso aunque yo sé que no van aquí pero bueno voy a meter las bolsitas estas y las mechitas me ponemos esta de aquí las mechitas las mechitas las mechitas y por aquí entran los precios ok ok y un cachón y yo creo que nada más bueno aquí hay otras ya por lo menos sé que todas estas cositas de emprendimiento van a estar juntas aunque esto no todos de prendimientos pero la mayoría por lo menos sí esto no esto no es de vender no va aquí y bueno ya tengo esta cajita que da igual las cintas y cosas de emprendimiento bueno muchísimas gracias por estar conmigo en este pequeño video de de ordenando esta cajita Dios me los continúen diciendo y gracias por acompañarme bye